Bilbao, reconocida ciudad del mundo del videojuego, se consolida en esta segunda edición como la cuna internacional del Fan & Serious Game Festival. Una cita mundial repleta de novedades y actividades. El Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio de Congresos Euskalduna, el Centro de Ocio y Cultura Alhóndiga Bilbao y el Teatro Campos Elíseos son los principales escenarios para este festival internacional, lugares donde se fusionan diversión, cultura, glamour y espectáculo. Bilbao tiene algo especial, tiene algo mágico. Podríamos decir que es una ciudad referente en muchos ámbitos a nivel europeo y en los videojuegos ha querido apostar desde el principio muy fuerte por consolidarse y creemos que gracias al Fan & Serious Game Festival podemos llevar el nombre de Bilbao muy lejos. Uno de los platos fuertes del festival son los torneos e-sports, el videojuego llevado al espectáculo con el enfrentamiento entre los líderes mundiales Ocelote, Babeta y Araneae, quienes lo dan todo en la arena de Alhóndiga Bilbao. Un festival de diversión y de aprendizaje. En el Palacio de Congresos Euskalduna podemos saber más acerca de los Serious Games y la gamificación del videojuego como herramienta de trabajo. Tenemos la oportunidad de escuchar a grandes expertos en simulación como Samir Abusamra o Rod Nelson. Todos queremos predecir el comportamiento del mercado. ¿Quién no querría simular el futuro? Es importante ser capaz de evaluar tu competitividad. Si eres lento tienes que tomar el camino de asumir grandes riesgos para mejorar la situación. El Fun and Serious Game Festival nos brinda la oportunidad de pasárnoslo en grande en las múltiples zonas de juegos de Alhóndiga Bilbao, además de instruirnos en las charlas y en los talleres dedicados al videojuego. Podemos aprender a jugar saludablemente y a invertir en la industria del videojuego, además de escuchar los consejos de los mejores productores mundiales en la materia. Casi todos sabemos cómo se practican esos deportes, y basta con traspasar esos conocimientos al juego. Los grandes creadores de videojuegos acuden a Bilbao. Kelly Santiago, directora de Journey, y Kevin Franklin de Halo 4, nos desvelan en las conferencias del Museo Guggenheim los secretos para que un juego sea genial. Tenemos además la oportunidad de conocer a personalidades de reconocido prestigio como Justin Richmond, el Spielberg del mundo virtual que ha situado al videojuego al mismo nivel que las superproducciones de Hollywood. Se mueve tanto dinero ya en los videojuegos que no se les puede seguir ignorando. Pronto los videojuegos serán más importantes que la televisión y el cine. Y esta gran fiesta llega a su punto álgido en la gran gala de entrega de premios a los mejores videojuegos del año. El Teatro Campos Elíseos da cabida a un evento rebosante de glamour y espectáculo. Quiero darles las gracias a todos, especialmente a la ciudad de Bilbao, por brindar un apoyo tan valioso a la industria de los videojuegos. Es realmente importante. Gracias. Un acto en el que las principales personalidades, figuras y directores de videojuegos se mezclan con las caras más conocidas del mundo de la cultura, el deporte y la sociedad. ¡Gracias!